Ambientada en Noruega, la película comienza presentándonos a Christian, un joven heredero de una enorme fortuna que lleva una rutina bastante normal e incluso modesta. Lo único fuera de lo común en su vida es su perro Frank, que pertenece a una raza poco conocida. Es su mano. Por alguna razón que aún desconocemos, esa persona vive dentro del traje de un perro y se comporta exactamente igual a uno. Mientras ambos desayunan, Christian ve algunos perfiles en Tinder, hasta que encuentra a Ingrid, una hermosa estudiante con la que hace match enseguida. Por la noche, seguimos viendo los quehaceres de Christian, como cepillarle los dientes a su perro y quitarle el traje para bañarlo. En ese momento, el chico recibe una notificación de que Ingrid gusta de él. Minutos después, Christian baja a Frank de su cama para dormir, pero en realidad se dedica a ver fotos de Ingrid. Al amanecer, Frank le da los buenos días a su amo, quien le da de comer como de costumbre. Luego, el muchacho inicia su rutina de entrenamiento, mientras Frank se mantiene cerca, jugando y haciendo todas las cosas de un perro. Jamás sale de su papel. Al terminar, Christian recibe más mensajes de Ingrid, quien le acepta una cita para conocerse. Por tanto, el muchacho se prepara con un outfit elegante y antes de irse, le da un beso de despedida a Frank. Ya en el restaurante, Christian comienza a preocuparse de que su cita no aparece por ningún lado, pero finalmente Ingrid se presenta, pidiéndole perdón por llegar tarde, uno de sus malos hábitos, si tan solo descubriera los de él. Christian no se molesta en lo absoluto y comienza a conversar de forma amistosa. En eso, ella le pregunta por qué la invitó a una cita tan rápido, a lo que Christian responde que mientras más se conozcan en persona, mejor. Entre los detalles, Ingrid revela que está estudiando psicología, aunque solo es un curso de un año, pues no tuvo buenas notas para la carrera completa. Tras eso, llega el turno de Christian de hablar de su vida, pero le cuesta responder, explicando que tiene muchos problemas para socializar, aunque ella se le hace encantadora e incluso la invita a su casa. Al llegar a su destino, Ingrid descubre que es millonario, sorprendiéndose por el tamaño y la elegancia de su casa. Pero lo que más la sorprende es que tiene todo ese lugar para él solo. Ante eso, Christian indica que es algo claustrofóbico, por lo que le gustan los espacios grandes. Además, le revela que no vive solo, contándole sobre su perro Frank y asegurándole que algún día podrá conocerlo. En la conversación, Christian confiesa que sus padres murieron hace mucho, dejándole una gran suma de dinero. Ella intenta darle el pésame, pero Christian la interrumpe con un beso. La situación rápidamente se traslada a la cama, y mientras hacen el amor, Frank los mira desde otra habitación. Al amanecer, Ingrid despierta feliz al lado de su nuevo amor, aunque se espanta al ver a Frank dándole los buenos días. Christian reacciona como si nada, haciendo el desayuno para los dos, pero ella no puede seguir soportándolo, y sale de la casa. Cuando Christian intenta detenerla, ella lo acusa de que vive con un hombre en traje de perro, pese a que él asegura que si decide escucharlo, le contará la verdad de todo. En vez de eso, Ingrid intenta irse, aunque al ser un lugar remoto, no tiene otra que pedirle a Christian que la lleve a su casa. Ahí, la mujer se reencuentra con Aurora, su compañera de piso, que por supuesto quiere saber todo sobre la cita. Ingrid le cuenta que estaba haciendo un día maravilloso con Christian, hasta que conoció a su perro humano. Entonces, las chicas comienzan a investigar sobre las personas que asumen ese tipo de roles, y aunque a Ingrid se le sigue haciendo muy raro, Aurora cree que es solo un hobby peculiar, y que no debería perder la oportunidad con un multimillonario por eso. Por tanto, la chica termina aceptando una llamada de Christian, quien le pide disculpas por no haberle explicado antes sobre Frank, y la invita a una cena como compensación. Llegado el momento, Christian le confiesa que muchas personas lo han abandonado al conocer a su mascota, pero se alegra de que Ingrid le haya dado una segunda oportunidad. Por supuesto, terminan hablando sobre Frank, a quien Christian señala como un perro, no como una persona disfrazada, explicando que así es como Frank se siente identificado, y nadie más se ofreció a cuidarlo. Como Ingrid seguía sin estar convencida, Christian le explica que muchas cosas raras del pasado hoy son bastante normales, como las parejas gays. Entonces, la chica le pide permiso para conocer a Frank, a lo que Christian accede, recordándole que lo trate como un perro a toda costa. Cuando el perro aparece, le ladra amistosamente a Ingrid, quien intenta acariciarlo, pero el animal se emociona e intenta saltar en su regazo. Como eso estaba asustando a Ingrid, Christian regaña a Frank y lo echa de la habitación. Tras eso, se ofrece a llevar a la chica hasta su casa, aunque ella decide quedarse para pasar la noche. En su siguiente conversación, Christian revela que conoció a Frank en el kinder, señalando que era un chico muy solitario como él, a pesar de que Christian tenía más amigos, pero solo lo querían por interés. Al final, el único que lo apreciaba de verdad era Frank. Ante eso, Ingrid confiesa que también es una persona solitaria, sintiéndose identificada con él. Al amanecer, la chica despierta como toda una reina con desayuno en la cama, cortesía de Christian, quien deja pasar a Frank para que se disculpe con ella por su comportamiento de ayer. Luego de que Ingrid aceptara sus disculpas, Christian vuelve a la cama, pero entonces ella recuerda que se le está haciendo tarde para el curso. Por tanto, el chico la lleva hasta la escuela, dándole un beso de despedida. Más tarde, Aurora invita a Ingrid a divertirse con unos amigos en la ciudad, aunque ella ya tiene planes con Christian. Su amiga se alegra de que su relación haya progresado tan rápido, pero también le recuerda que no puede rendirse tan fácil ante sus encantos, pues él se terminará aburriendo. De vuelta en casa de Christian, luego de ver la colección de discos de su difunta madre, Ingrid le pide que la lleve a su hogar, pues mañana tiene que despertarse temprano. Sin embargo, el muchacho logra convencerla de quedarse a pasar la noche juntos. En la cama, ella confiesa que Aurora estará muy decepcionada de su actitud, contándole sobre su plan de hacerse la difícil, a lo que Christian asegura que actuar de esa forma no servirá de nada, pues ya está enamorado. En ese momento, Ingrid no se resiste a preguntarle si Frank ha tenido relaciones, pues al final es una persona real. Ante eso, Christian asume que jamás ha tenido, ya que no sale de la casa. Además, es una persona afectada a nivel mental, por lo que en realidad necesita compañía y comprensión. Como ella parecía comprometida en ayudar a Frank, Christian la invita a vacacionar en una remota cabaña. Al llegar a ese lugar, el muchacho le indica que fue construido con madera de una iglesia, así que Dios los estará vigilando. Mientras Frank recorre contento la cabaña, Christian revela que solo hay una habitación, por lo que todos tendrán que dormir juntos, lo que incomoda a Ingrid, pero solo se trataba de una broma. En la cena, Christian se da cuenta de que Ingrid usa demasiado el teléfono, y con mucho respeto le deja claro que no necesitarán teléfonos en estas vacaciones cuando se tienen el uno al otro. Ingrid no parecía convencida, aunque acaba aceptando guardar su teléfono por todo el fin de semana. Más tarde, vemos que Ingrid se ha acostumbrado a Frank e incluso lo acaricia con amor. Minutos después, las cosas comienzan a calentarse entre la pareja, así que Christian se dirige a buscar más vino. Frank aprovecha eso para retirarse por unos segundos su capucha e indicarle a Ingrid que Christian es un lunático y deben escapar de él. Ella ni se había recuperado de esa sorpresa cuando Christian regresa con el vino. En vez de seguirle el juego, Ingrid señala que se siente cansada y quiere irse a la cama. Al amanecer, la mujer aprovecha que Christian sigue durmiendo e intenta abrir la puerta principal de la cabaña, pero la encuentra cerrada con llave. De pronto, Christian la sorprende por su espalda, explicándole que suele cerrar de esa forma por las noches para protegerse de los ladrones. Entonces, él le permite salir para tomar aire fresco e Ingrid le pregunta si puede tener su propia llave para no despertarlo, aunque Christian le asegura que solo tiene una. Al reconocer que no la iba a dejar ir, Ingrid comienza a sentirse mal y acaba vomitando en el baño. Al otro día, la mujer le pide su teléfono a Christian, alegando que su madre está enferma y quiere llamarla. Él accede a su petición, aunque se queda para escuchar la llamada, así que Ingrid no tiene otra que hablar con su madre como si nada. Al enterarse de que no estaba enferma, Christian señala a Ingrid como una adicta al teléfono, recordándole que no volverá a usarlo hasta que pase el fin de semana. Ante eso, Ingrid decide seguirle el juego y le pide permiso para sacar a pasear a Frank. Una vez que están bastante adentrados en el bosque, Ingrid intenta hablarle al perro, pero éste le susurra que debe seguir en su papel, pues Christian podría estar espiándolos. Entonces, Ingrid se inclina a acariciarlo, sugiriéndole que podrían escapar ahora mismo, aunque Frank le asegura que Christian ya tenía planes para eso. En su lugar, prefiere que lo maten mientras duerme, algo de lo que Ingrid no se siente capaz. Pero cuando Christian sale a pasear con Frank, Ingrid aprovecha para esconder un cuchillo debajo de la almohada. Segundos después, Christian regresa antes de tiempo, y por poco sorprende a Ingrid, quien le asegura que estaba cambiando las sábanas. Por desgracia, luego de que ella tomara una ducha, se encuentra con Christian esperándola molesto en su habitación. Ella creía que había descubierto el cuchillo, pero entonces él la regaña de broma por tender la cama de forma errónea. Tras eso, el muchacho empieza a besarla y a tocarla de más, por lo que ella lo acaba empujando. En la cena, Christian apenas le dirige la palabra, revelándole que Frank está durmiendo en otra habitación. Ingrid estaba intentando disculparse, pero entonces comienza a sentirse mareada, pues Christian había adulterado su copa de vino. De esa forma, se la lleva a la cama. Horas después, Ingrid despierta alterada, y Christian solo empeora todo, al revelarle que sabe de todas sus conversaciones con Frank, gracias a un micrófono escondido. Ah, y también descubrió el cuchillo. Ella comienza a llorar desconsolada, mientras que él afirma que pudo haberla matado hace mucho, aunque decidió darle un voto de confianza, pero ahora se dio cuenta de que fue un error, y se siente muy decepcionado. Entonces la lleva a una sala secreta, donde Frank está encerrado en una jaula sin su máscara, al mismo tiempo que Christian señala que él confesó sus planes de matarlo, poco después de hablarlo con Ingrid. Por esa muestra de lealtad, Christian abre la jaula para acariciar a Frank, quien lo muerde rápidamente. Tras eso, ambos hombres empiezan a pelear, así que Ingrid se apresura en tomar la llave y escapar. De vuelta en la cabaña, vemos que Christian deja de someter a Frank, cuando este le promete que se quedará tranquilo, pero al ver que Ingrid ha escapado, Christian arrastra a su víctima hasta el granero con una correa. Ahí Frank es torturado de múltiples formas, hasta que Christian lo ahorca con una bolsa. Mientras, Ingrid sigue corriendo por el bosque, lamentándose de no haber podido ayudar a Frank. En el granero, Christian deja de ahorcar a Frank para regresarlo a su celda, y torturarlo con música alto volumen hasta que ladre, algo que el pobre hombre termina haciendo para acabar con su sufrimiento. No suficiente con eso, Christian lo sienta en su regazo para darle varias nalgadas, al mismo tiempo que Ingrid regresa con un pequeño tronco, atacando al lunático por la espalda. Hecho eso, intenta llevarse al pobre Frank, pero Christian recupera la compostura, y los tumba a los dos de un solo golpe con un bate. Tiempo después, vemos que Christian ha vuelto a su rutina habitual, solo que Frank sigue castigado en su celda. Además, adoptó a una nueva perra llamada Ingrid, quien vive en el granero, pero Christian le promete que la dejará entrar a casa si se comporta como una buena chica. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.